Te enseño a preparar este pan de yuca saludable. Mírelo qué delicia, así quedan, deliciosos. Empezamos con una taza de almidón de yuca dulce, un huevo, agregamos queso rallado semisalado, una taza, un chorrito de aceite de oliva, si no tienen pueden agregarle mantequilla gui o aceite de coco. Agregamos polvo para hornear, una cucharadita y opcional, si ustedes quieren pueden agregarle stevia o fruto del monje. Yo agregué una cucharadita para que me quedaran dulcecitos. Y se me olvidó agregarle sal a ustedes que no se les olvide. Voy a agregarle media taza de agua, ustedes le pueden agregar si quieren bebida vegetal o leche. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes para que se integren muy bien. Mezclamos. Si ustedes quieren la mezcla más sólida, le agregan otro poquito más de harina. Yo la voy a dejar así porque quiero hacerlos en forma de rosquilla dentro de un moldecito de donas, la voy a hacer yo. Y la dejo 180 grados 20 minutos en la freidora. Mire que bien, yo le di la vuelta a los 10 minutos para que estuvieran por ambos lados. Buenísimos. ¿Qué tal quedan, ah? Deliciosos, crocanticos. Esta es una excelente idea de desayuno o merienda saludable. ¡Adiós! ¡Buen!